Es bien sabido que la Universidad de Concepción debe su nombre que fue concebida por el espíritu de la comunidad penquista, de tener una casa de estudios de primer nivel, no solo para la región sino para el sur de Chile. Pero sabía usted que entre los valores de su misión no está solo formar grandes profesionales, existe además la Corporación Cultural, el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología y un club deportivo. Todos en conjunto aportan iniciativas culturales, un espacio para la educación interactiva para los más pequeños y deportes como el básquetbol y fútbol, entre muchas otras ramas. Quisimos acompañar a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción en su temporada de difusión, llamada Sinfónica en Viaje. En la práctica la orquesta se divide en grupos de cuerdas y grupos bronces y percusión. Este último tuvo una presentación en el Colegio Ligüe de Coronel, donde la recepción fue simplemente extraordinaria. Pensamos en la Universidad de Concepción porque es de la zona, ¿cierto? Es una universidad de mucha connotación, porque ellos hacen una difusión cultural importante en toda la región, la provincia, ¿cierto? ¿Cómo no? Si la presentación es a este nivel. Es maravilloso, para mí no es la primera vez, pero es emocionante estar en una presentación de esta categoría. Me pareció súper buena, no pensé que iba a ser tan bonito lo que escuchamos. Espectacular todo, súper bien, buenos músicos, excelente presentación. Bueno, fue una idea súper buena porque los niños, de hecho acá en el colegio se promueve el tema de que los niños desarrollen su lado artístico. Todos sin excepción quedaron encantados con estas presentaciones que la orquesta ha realizado en varios puntos del país y en la misma universidad para toda la comunidad, específicamente en el foro de la UDEC. Este tipo de actividades hace que la gente entienda aún mejor el proceso o valore mejor el evento en sí del espectáculo cultural. Nosotros tenemos una cartelera súper nutrida en el teatro y a veces la gente no puede ir, ya sea por razones económicas, por cuestiones geográficas. Y que la orquesta salga a entregar cultura es una cosa muy importante, es algo que hay que seguir haciéndolo. Pero obviamente no podíamos dejar de mencionar las presentaciones que realiza en el teatro universitario, que por cierto es el teatro de Concepción y sus alrededores. Es importantísimo el rol que cumple la universidad en sí, primero teniendo esta orquesta por muchos años y haciendo este tipo de conciertos en la comunidad porque es difícil saber y cuantificar qué tanta gente de esta gran comuna de Concepción sabe realmente que la universidad tiene una orquesta, sabe que en el teatro hay espectáculos cada dos semanas. Un aspecto es la música, pero no solo eso es parte de la atención, también está el CICAT, Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología, que desde el 2010 reside en Coronel. CICAT es un proyecto multiinstitucional que se hizo realidad gracias a la Universidad de Concepción, el gobierno regional, el Ministerio de Educación, la Municipalidad de Coronel, CONICIT y el Museo Interactivo Mirador MIM. Es un centro universitario que depende de la Universidad de Concepción que hemos conceptualizado como el laboratorio de innovación educativa más grande de Chile. La idea es que a partir de todas las experiencias que nosotros desarrollamos en este centro poder trabajar junto al sector público, sector privado, en la construcción de muestras interactivas que acercan la ciencia y la tecnología al público escolar y familiar. Una iniciativa que es única en el país y que da acceso a que escolares y familias tengan espacios de aprendizaje de forma interactiva. Cuando se elaboró el proyecto se pensó en esta comuna, dada la vulnerabilidad de su población, básicamente con la idea de que la Universidad de Concepción aportara al desarrollo de la comuna. Pero no podíamos dejar afuera el deporte, refiriéndonos al espectáculo deportivo, y es ahí donde la Universidad de Concepción juega un rol fundamental con su equipo de básquetbol, que actualmente es el equipo de la zona, no solo porque siempre disputa en los primeros lugares, sino también porque es un deporte universitario en una ciudad universitaria. Quinteto, formado en 1979, fue fundador de la I Mayor. Hoy cuenta con numerosos títulos nacionales que le dan prestigio a los universitarios. El equipo nuestro, el 70-80% son estudiantes universitarios, entonces tiene un arraigo grande con la universidad, porque vienen los alumnos de las carreras de compañeros de curso a verlos a jugar, entonces al final se va creando un lazo ahí. Y en Concepción somos el equipo más representativo. Todo un trabajo que mueven cientos de personas al amparo de la Universidad de Concepción, entidad que en sus 95 años de historia no solo se ha preocupado del aspecto académico, sino que trabaja por aportar a la comunidad en sus múltiples necesidades.